Hoy, 3 de septiembre del año 2021, bajo un intenso sufrimiento físico y emocional, porque no cesan los ruidos de atormentarme, he decidido leer el libro de Houston Smith, Las religiones del mundo. Es un resumen, es un libro que leí hace mucho tiempo, y voy a explorar y a ver qué puedo aprender, qué puedo aplicar a mi existencia diaria, aquello que en el camino de la espiritualidad me pueda ayudar. El libro comienza con varias citas y voy a leer una de ellas. Es necesario que tengamos el coraje y la vocación de consultar las tradiciones de sabiduría de la humanidad y aprovecharlas. E. F. Schumacher. El libro empieza con un capítulo dedicado al hinduismo. Voy a hacer un extracto de aquellas partes que me han parecido más interesantes. Lógicamente, como son trozos diferentes del capítulo, en algunas ocasiones puede haber... no son contiguos y por lo tanto voy a hacer una pequeña pausa cuando yo observe esto. El hinduismo. Si se me preguntara bajo qué cielo la mente humana ha meditado con profundidad acerca de los problemas más grandes de la vida y ha encontrado para algunos soluciones que bien merecen la atención hasta de aquellos que han estudiado a Platón y a Khan, habría de señalar a la India. Y si me preguntase a mí mismo de qué literatura podemos nosotros, que nos hemos nutrido casi con exclusividad de los pensamientos de los griegos y los romanos y de una raza semita, la judía, extraer el correctivo más necesario para que nuestra vida sea más perfecta, más amplia, más universal, de hecho, una vida más verdadera humana, verdaderamente humana, de nuevo habría de señalar a la India. Max Müller. Lo que la gente quiere. Si tomásemos el hinduismo como un todo, su vasta literatura, sus rituales complicados, sus extendidas costumbres, su arte opulento, y lo convirtiéramos en una única expresión, nos encontraríamos diciendo, puedes tener todo lo que quieras. Esto es prometedor, pero el problema vuelve a caer en nuestras manos porque, ¿qué es lo que queremos? Es fácil dar una respuesta simple, pero no dar una buena respuesta. La India ha vivido con esta interrogante durante años y aún aguarda la respuesta. Según ella, los seres humanos quieren cuatro cosas. Para empezar, quieren placer. Esto es natural. Todos nacemos con reactivos naturales al dolor y al placer. Si no los tuviésemos en cuenta y dejásemos las manos sobre estufas calientes o saliésemos por las ventanas de una segunda planta, moriríamos pronto. Por tanto, ¿qué puede ser más obvio que seguir los llamados del placer y entregarnos a ellos? Habiendo oído decir, porque es una alegación corriente, que la India es asceta, que pertenece a otro mundo y que niega la vida, cabría esperar que su actitud hacia los hedonistas fuera reprensora, pero no lo es. Es cierto que la India no tiene el placer como bien supremo, pero ello no equivale a condenarlo. En efecto, a quien busca el placer, la India le dice, ve tras él, no tiene nada de malo. Es uno de los cuatro fines de la vida. El mundo está inundado de belleza y pleno de delicias sensuales. Además, hay mundos por encima de éste que también experimentaremos a su debido tiempo, donde los placeres se multiplican un millón de veces con cada peldaño que se asciende. El hedonismo requiere, como todo, de sentido común. No todo impulso puede seguirse con impunidad. Los pequeños objetivos inmediatos deben sacrificarse en aras de fines más amplios, y los impulsos que podrían herir a otros deben frenarse para evitar antagonismos y remordimientos. Sólo el estúpido mentirá, robará y engañará para lograr un beneficio inmediato o sucumbirá a las adicciones. Pero mientras se acaten las leyes básicas de la moralidad, uno es libre de buscar todo el placer que desee. Los textos hinduistas, lejos de condenar el placer, contienen indicaciones para ampliarlo. Para las personas sencillas que buscan el placer casi con exclusividad, el hedonismo es poco más que un régimen para asegurar la salud y la prosperidad. Pero para las del otro extremo de la escala, las más complicadas, ofrece una estética sensual que conmueve por lo explícita. Si el placer es lo que usted quiere, no reprima el deseo. Persígalo con inteligencia. Esto es lo que dice la India mientras espera. Espera el momento que le llegará a todos, aunque no a todos en la vida presente, en que uno se dé cuenta de que el placer no es todo lo que uno desea. La razón por la cual todos llegan a descubrir esto no se debe a que el placer sea malo, sino a que es demasiado trivial como para satisfacer toda la naturaleza del ser. Cuando llega este momento, los intereses del individuo suelen dirigirse hacia el segundo de los objetivos principales de la vida, el éxito terrenal, con sus tres componentes, la riqueza, la fama y el poder. Este también es un objetivo valioso que no debe ser ni despreciado ni condenado. Además, las satisfacciones que brinda son más duraderas porque, a diferencia del placer, el éxito es un logro social y como tal implica las vidas de otras personas. Por esta razón, tiene una proyección y una importancia de la que carece el placer. La India reconoce que los deseos de poder, posición y posesión son profundos y también que de por sí no merecen ser despreciados. Es indispensable tener algún grado de éxito terrenal para mantener una familia y cumplir los deberes cívicos con responsabilidad. Por encima de este mínimo, los logros terrenales confieren dignidad. Pero finalmente, también estas compensaciones tienen un plazo, por las limitaciones que detallamos a continuación. Primero, la riqueza, la fama y el poder son exclusivos, por tanto competitivos y en consecuencia precarios. A diferencia de los valores mentales y espirituales, no se multiplican cuando se los comparte. No pueden ser distribuidos sin quemerme la porción propia. Segundo, el deseo de éxito es insaciable, pero cabe hacer aquí una salvedad, porque en realidad la gente logra tener suficiente dinero, fama y poder. Es cuando convierte estos bienes en su máxima aspiración, cuando sus anhelos no pueden ser satisfechos. Porque la gente nunca tiene bastante de lo que no desea y porque no son estas las cosas que desea de verdad. Para ponerlo en palabras hinduistas, intentar eliminar el deseo de riquezas con dinero es como tratar de apagar un incendio echándole mantequilla. Tercero, el tercer problema del éxito terrenal es idéntico al del hedonismo. También, su significado se centra en el ser que demuestra ser demasiado pequeño para suscitar un entusiasmo eterno. Ni la fortuna ni la posición pueden oscurecer el hecho de que uno carece de muchas otras cosas. Al final, todos quieren de la vida algo más que una casa en el campo, un coche deportivo y unas vacaciones de lujo. Cuatro, la razón última por la cual el éxito no puede satisfacernos por entero es que sus logros son efímeros. La riqueza, la fama y el poder no sobreviven a la muerte corporal. No puedes llevártelos contigo, como solemos decir. Como no podemos llevárnoslos, no nos satisfacen del todo y dado que somos criaturas con capacidad para imaginar la eternidad, por contraste debemos lamentar de forma instintiva el breve tiempo que nos permite comprar el éxito terrenal. Antes de proceder a tratar las otras dos cosas que según el hinduismo desean las personas, vendrá bien a hacer un resumen de las que se han considerado hasta este momento. Los hinduistas incluyen el placer y el éxito en el camino del deseo. Utilizan este nombre porque los deseos personales del individuo han sido hasta ahora los primeros en delinear el curso de la vida. Si bien más adelante habrá otros objetivos, no debemos desdeñar estos preliminares. No se gana nada con reprimir los deseos o pretender que no los tenemos. Mientras el placer y el éxito sean lo que creemos desear, debemos buscarlos, teniendo presentes sólo las condiciones de prudencia y juego limpio. El principio conductor no implica evitar el deseo hasta que éste nos evite a nosotros, ya que el hinduismo considera a los objetos del camino del deseo como juguetes. Cuando nos preguntamos si hay algo de malo en los juguetes, la respuesta debe ser al contrario, la idea de niños sin ellos es triste. Pero más triste aún es la perspectiva de adultos cuyos intereses no llegan a superar nunca las muñecas y los trenecitos. Por la misma razón, los individuos cuyo desarrollo es incontenible disfrutarán del éxito y los sentidos hasta alcanzar el punto en que superen sus atractivos. Pero, ¿qué atracciones mayores ofrece la vida? Dos, dicen los hinduistas. En contraste con las del camino del deseo, éstas constituyen el camino del renunciamiento. Pero, ¿para qué sirve este renunciamiento? La pregunta nos conduce a dos señales del camino del renunciamiento. La primera dice la comunidad, como candidata obvio a algo más grande que nosotros mismos. Al sustentar nuestra vida y la de otros, la comunidad tiene una importancia de la que carece cualquier vida privada. Por tanto, desviemos nuestra lealtad hacia ella, concediéndole prioridad a sus reclamos antes que a los nuestros. En religión, este desvío constituye el primer gran paso. Produce la religión del deber, el tercer gran objetivo de la vida desde la óptica hinduista. Después del placer y el éxito, su poder sobre las personas maduras es tremendo. Miles de ellas han transformado la voluntad de obtener en la de dar, la voluntad de ganar en la de servir. Su objetivo principal se ha convertido no en triunfar, sino en obrar de la mejor manera posible, en conducirse con responsabilidad, cualquiera que sea la tarea de que se trate. Abundan en el hinduismo las directivas para aquellos que quieren arrimar el hombro a la obra social, con deberes detallados según las edades, los temperamentos y las posiciones sociales. Estas se analizan en próximas páginas. Aquí sólo resta repetir lo que se ha dicho en relación con el placer y el éxito. El deber también ofrece recompensas notables, pero deja al espíritu humano insatisfecho. Hace falta madurez para apreciar estas recompensas, pero son sustanciales. El cumplimiento leal del deber produce el respeto y la gratitud de nuestros semejantes. Sin embargo, más importante es la dignidad que siente uno mismo por hacer lo que correspondía. Pero al final, hasta estas recompensas resultan insuficientes porque, aun cuando el tiempo convierte la comunidad en historia, la historia en sí es finita y, por tanto, fundamentalmente trágica. Y no sólo es trágica porque debe finalizar, también ella morirá, sino porque no puede ser perfeccionada. La esperanza y la historia siempre están a años luz de distancia. El máximo bien humano debe hallarse en otra parte. Lo que la gente quiere de verdad. Llega un momento, escribió Aldous Huxley, en que uno se pregunta incluso acerca de Shakespeare, incluso acerca de Beethoven, ¿es esto todo? Es difícil encontrar una frase que identifique con mayor precisión la actitud hinduista hacia el mundo. Las cosas que el mundo ofrece no son malas, en general son buenas. Algunas son lo suficientemente buenas como para mantener nuestro entusiasmo durante muchas vidas. Sin embargo, todos los seres humanos acaban dándose cuenta de que, como dijo Simone Weil, no hay nada verdaderamente bueno aquí abajo. Todo lo que parece ser bueno en este mundo es finito, limitado, se agota y una vez agotado, deja la necesidad expuesta en toda su desnudez. Cuando se llega a esta situación, uno se encuentra cuestionando incluso lo mejor que el mundo puede ofrecer. ¿Es esto todo? Este es el momento que ha estado esperando el hinduismo. Mientras la gente se contente con la perspectiva del placer, el éxito o el servicio, lo más probable es que el hinduista sabio no les moleste más que para hacerles sugerencias acerca de cómo proceder con mayor efectividad. El punto crítico en la vida se alcanza cuando estas cosas pierden su encanto original y uno se encuentra deseando que la vida tuviese más que ofrecer. Si la vida encierra más cosas o no, es quizás la cuestión que más marcadamente divide a la gente. La respuesta hinduista es inequívoca. La vida tiene otras posibilidades. Para ver en qué consisten debemos volver a la pregunta de qué desea la gente. Hasta ahora, diría el hinduismo, hemos venido respondiendo a esta pregunta de forma demasiado superficial. El placer, el éxito y el deber nunca son objetivos finales de la humanidad. En el mejor de los casos, son medios que suponemos que nos llevarán en la dirección de lo que de verdad queremos. Lo que realmente deseamos son cosas que se encuentran a un nivel más profundo. En primer lugar, queremos ser. Todos queremos ser antes que no ser. Por regla general, nadie quiere morir. En segundo lugar, queremos saber. Lo que los seres humanos buscan en tercer lugar, es la dicha, un tipo de sentimiento que es lo opuesto a la frustración, la futilidad y el aburrimiento. Estas son las cosas que los seres humanos quieren de verdad. Pero si hemos de completar la respuesta hinduista, deberíamos añadir que las quieren de forma infinita. Una característica distintiva del ser humano es su capacidad de pensar en algo que no tiene límites, el infinito. Esta capacidad afecta a toda vida humana, como sugiere de manera conmovedora el cuadro de de Chirico nostalgia del infinito. Ante la mención de cualquier bien podemos imaginarnos más, y así imaginándolos deseamos más. La ciencia médica ha duplicado la esperanza de vida, pero el vivir el doble ha preparado mejor a la gente para morir. Para expresar toda la verdad debemos decir que lo que de veras quiere el ser humano es tener un ser infinito, un conocimiento infinito y una dicha infinita. es posible que tenga que conformarse con menos, pero eso es lo que realmente desea. Para reunirlos en una sola palabra, lo que desea de verdad es la liberación o moksha, liberación de la finitud que nos impide ser, saber y sentir la dicha que deseamos de corazón sin limitación alguna. Placer, éxito, cumplimiento responsable del deber y liberación. Con ellos hemos completado el círculo de lo que la gente cree desear y lo que realmente desea. Esto nos devuelve a la sorprendente conclusión con que se inició nuestro análisis del hinduismo, lo que puede tener la gente de aquello que más desea, el ser infinito, el conocimiento infinito y la dicha infinita están a su alcance, pero aún así la declaración más asombrosa está por venir. Según el hinduismo, no sólo estos bienes se encuentran al alcance del ser humano, sino que ya los posee. Porque ¿qué es el ser humano? ¿Un cuerpo? Seguro, pero nada más. Una personalidad integrada por la mente, recuerdos e inclinaciones que emanan de una trayectoria única de experiencias vitales. Esto también, pero nada más. Hay quien dice que no, pero el hinduismo no está de acuerdo con eso. Subyacente en la mentalidad humana y dándole vida, hay un acopio de ser que nunca muere, nunca se agota y es ilimitado en cuanto a conciencia y dicha. Este centro infinito de cada vida, este ser oculto o Atman, no es otra cosa que el Brahman, la divinidad, el cuerpo, la personalidad y el Atman, Brahman. Ningún ser humano se explica si no se tienen en cuenta los tres elementos. Pero si esto es cierto y nuestro ser es de veras infinito, ¿por qué no se manifiesta esta condición? ¿Por qué no actuamos en consecuencia? No me siento particularmente ilimitado hoy, puede observar uno, y mi vecino, no he notado que la conducta de mi vecino sea precisamente divina. ¿Cómo puede sostenerse la hipótesis hinduista ante la evidencia que trae el periódico de la mañana? La respuesta, dicen los hinduistas, se encuentra en las profundidades donde se haya enterrado el eterno, bajo una masa casi impenetrable de distracciones, falsos supuestos e instintos de egocentrismo que componen nuestro ser superficial. Una lámpara puede tener tanto polvo y suciedad que su luz se oscurezca por completo. El problema que la vida plantea al ser humano es la eliminación de la escoria de su ser para que su centro infinito brille en toda su intensidad. El más allá interior El objetivo de la vida, solía decir el juez Holmes, es alejarse lo más posible de la imperfección. El hinduismo dice que su propósito es superar por completo la imperfección. Si elaborásemos un catálogo con las imperfecciones concretas que constriñen nuestras vidas, no tendría fin. Carecemos de la fuerza y de la imaginación para cumplir nuestros sueños. Nos cansamos, nos enfermamos y somos necios, fracasamos y nos descorazonamos, envejecemos y nos morimos. Las listas de este tipo podrían extenderse de forma indefinida, pero no es necesario hacerlas porque todas las limitaciones se reducen a tres variantes básicas. Somos limitados para la dicha, el saber y el ser, las tres cosas que de verdad quiere el ser humano. ¿Es posible superar las limitaciones que nos separan de estas cosas? ¿Es factible procurar elevarse hasta alcanzar una calidad de vida que, por ser menos limitada, fuese realmente vida? Las limitaciones de nuestra dicha para comenzar pueden dividirse en tres grupos, el dolor físico, el desaliento que provoca el deseo frustrado y el tedio que produce la vida en general. La segunda gran limitación de la vida es la ignorancia. En cuanto a la tercera limitación de la vida, la restricción del ser, la manera más provechosa de abordarla es preguntarse primero cómo deben definirse los límites del ser. En consecuencia, necesitamos abordar esta cuestión de ser no sólo en el sentido espacial, sino en términos de tiempo. Nuestra experiencia diaria nos da pie para hacerlo. Estrictamente hablando, cada momento de nuestras vidas es una muerte. El yo de ese momento muere y jamás renace, pero a pesar de que en este sentido mi vida no consiste en otra cosa que funerales, yo no me veo muriendo a cada instante porque no me comparo con mis momentos individuales, los sobrellevo, los experimento sin sentirme idéntico a ninguno de ellos en particular. El hinduismo lleva esta noción un poco más allá y propone un ser más amplio que vive sucesivas vidas de la misma manera en que una sola vida vive momentos sucesivos. Cuatro caminos hacia la meta Los caminos espirituales que los hindúes han abierto hacia este objetivo son cuatro. Según el hinduismo los tipos básicos de personalidad espiritual son cuatro. Carl Jung construyó su tipología sobre el modelo indio aunque modificándolo en ciertos aspectos. Algunas personas son reflexivas de por sí otras son básicamente emocionales otras esencialmente activas y por último otras se sienten inclinadas hacia la experimentación. Para cada una de estas personalidades el hinduismo prescribe ejercicios de yoga diferentes. diseñados para potenciar las facultades particulares de cada una. Los tipos no están estrictamente encasillados puesto que todo ser humano posee en alguna medida los cuatro talentos al igual que una baraja contiene los cuatro palos pero tiene sentido que predomine el palo más fuerte. Los cuatro caminos se inician con preámbulos morales como el objetivo de los ejercicios de yoga es que aflore en el ser su divinidad subyacente éste debe librarse primero de sus más grandes impurezas la religión siempre es más que la moralidad pero si no tiene una base moral no se sostendrá en pie los los actos egoístas coagulan el ser finito en lugar de disolverlo la mala voluntad es un obstáculo para el fluir de la conciencia en consecuencia el primer paso de todos los ejercicios de yoga implica cultivar hábitos como los de no herir decir la verdad no robar controlarse a sí mismo mantenerse limpio sentirse contento tener disciplina y un deseo vehemente de alcanzar el objetivo el camino hacia Dios a través del conocimiento la segunda etapa consiste en pensar mediante la reflexión prolongada e intensa aquello que la primera etapa introdujo como hipótesis debe cobrar la vida el atman dios interno debe pasar de concepto a realidad varias líneas de reflexión se proponen con este fin por ejemplo puede aconsejarse le a la discípula que examine el lenguaje de todos los días y mida sus implicaciones la palabra mi siempre implica una distinción entre el poseedor y lo que posee cuando yo hablo de mi libro o de mi abrigo no supongo ser esos objetos pero también hablo de mi cuerpo mi mente o mi personalidad dejando con ello en evidencia que también me considero distinto de ellos que es este yo que posee mi cuerpo y mi mente pero que no es su equivalente de nuevo la ciencia me dice que no hay nada en mi cuerpo que estuviese en él hace siete años y que mi mente y mi personalidad han sufrido cambios comparables no obstante a lo largo de todas las alteraciones de alguna manera he seguido siendo la misma persona aquella que creía una cosa y después otra que era joven y que ahora es vieja que es este algo de mi constitución más constante que el cuerpo y la mente que ha resistido los cambios sopesada con seriedad esta cuestión puede dejar al descubierto el propio ser desenmarañándolo de otros con identificaciones inferiores la palabra personalidad proviene del latín persona que originalmente se refería a la máscara que se ponía un actor al subir al escenario para interpretar un papel la máscara por per la cual sonaba sonare su personalidad la máscara representaba el papel mientras que detrás de ella el actor permanecía oculto y anónimo ajeno a las emociones que representaba esto dicen los hinduistas es perfecto porque son los papeles los que precisamente son nuestras personalidades aquellas en que nos han metido por el momento en la más grande de todas las tragicomedias el drama de la vida misma en el que somos de forma simultánea coautores y actores así como una buena actriz pone lo mejor de sí en su papel también nosotros deberíamos entregarnos de lleno a los nuestros donde nos equivocamos es cuando creemos que el papel que nos ha sido asignado al presente es lo que realmente somos caemos bajo el embrujo de nuestros papeles incapaces de recordar otros que ya hemos desempeñado y ciegos a la perspectiva de otros futuros la tarea del yogui consiste en corregir esta falsa identificación desviando su conciencia hacia el interior debe atravesar las innumerables capas de su personalidad hasta que traspasadas todas llega hasta el actor anónimo dichosamente despreocupado que hay en el fondo el camino hacia dios a través del amor se dice que el yoga del conocimiento es el camino más corto hacia la comprensión divina pero también es el más escarpado como requiere de una rara combinación de racionalidad y espiritualidad está reservado a unos pocos elegidos en general la vida está animada más por la emoción que por la razón y de las muchas emociones que pueblan el corazón humano la más poderosa es el amor hasta el odio puede ser interpretado como una repercusión de la frustración de este impulso además la gente tiende a convertirse en aquello que ama portando su nombre escrito en la frente el objetivo del bhakti yoga es canalizar hacia dios el amor que yace en el fondo de todo corazón como el agua del ganges fluye incesante hacia el océano dice dios en el vagabata purana las mentes de los bactas se mueven constantes hacia mí el ser supremo que yace en todos los corazones en cuanto se enteran de mis cualidades en contraste con el camino del conocimiento el bhakti yoga tiene incontables seguidores y es de hecho el más popular de los cuatro todos los principios básicos del bhakti yoga están ricamente demostrados en el cristianismo en en realidad desde el punto de vista hinduista el cristianismo es una vía bhakti hacia dios brillantemente iluminada y distinguible de los demás caminos que aunque no omitidos están marcados con menos claridad en este camino dios es concebido de manera diferente que en el yananar yoga en este la imagen orientadora consistía en un mar de ser infinito bajo las olas de nuestros seres finitos el mar tipificaba el ser que todo lo impregna que se encuentra tanto dentro como fuera de nosotros y con el cual debemos procurar identificarnos así visto dios es impersonal o más bien transpersonal puesto que la personalidad por ser algo definido busca ser finita mientras que el dios del yanana es infinito para los bactas que conceden más realidad a los sentimientos que a los pensamientos la imagen de dios es distinta en cada una de las siguientes visiones en primer lugar como el amor sano recae en otro el bacta rechaza toda sugerencia de que el dios que uno ama es uno mismo incluido el ser más profundo e insiste en que dios es otro en segundo lugar al estar persuadido de que dios es otro el objetivo del bacti también se diferencia del que tiene el yanana el empeño del bacti radica no en identificarse con dios sino en adorarlo con todos los elementos del ser la personalidad de dios lejos de ser una limitación es indispensable quizá los filósofos puedan amar al ser puro infinito más allá de todos los atributos pero son excepciones el objetivo normal del amor humano es una persona que posee atributos todo lo que debemos hacer en este yoga es amar a dios con devoción no pretender amarlo sino amarlo de verdad amar solo a dios y a otras cosas en función de dios y amarlo por ninguna otra razón que por el amor a dios en sí ni siquiera por el deseo de liberación o para ser a nuestra vez amados por él en la medida en que podamos hacerlo conoceremos la dicha porque no hay experiencia que pueda compararse a la de estar total y auténticamente enamorado además cuanto más se fortalezca nuestro amor a dios menos dominio sobre nosotros tendrá el mundo los santos pueden amar más al mundo que los profanos y de hecho así lo hacen pero lo aman de forma muy diferente pues ven en él el reflejo de la gloria del dios que adoran tres son los elementos del bacta que merecen ser mencionados el japam la distinción de los cambios en el amor y la veneración al ideal elegido por uno mismo japam es la práctica de repetir el nombre de dios la distinción de los cambios en el amor pone al servicio de la religión el hecho de que el amor asume diferentes matices según la relación de que se trate el amor de un padre por un hijo tiene tintes de protección mientras que el de amor de un hijo incluye la dependencia el amor entre amigos es diferente del amor conyugal entre una mujer y un hombre también es distinto el amor de un sirviente devoto por su amo el hinduismo sostiene que todos estos modos de amar ocupan un lugar en el fortalecimiento del amor a dios y alienta a los bactas a usarlos todos finalmente llegamos a la veneración de dios en la forma de ideal elegido por uno mismo los hinduistas han representado a dios de innumerables maneras y según dicen ello es apropiado cada una de ellas no es más que un símbolo que apunta a algo en el más allá y como ninguna agota la verdadera naturaleza de dios se necesita toda la gama para completar la figura de los aspectos y las manifestaciones de dios pero aunque todas las representaciones apuntan a dios por igual es aconsejable que cada devoto establezca un apego de por vida a una de ellas sólo así puede ahondarse en su significado y hacerse accesible todo su poder la representación elegida será el ishta de cada uno es decir la forma adoptada de lo divino el bacta no rehúye otras formas pero ésta nunca será desplazada y siempre gozará de un lugar especial en el corazón del discípulo para la mayoría de la gente la forma ideal será una de las encarnaciones de dios dado que puede ser amado más libremente en su forma humana porque nuestros corazones ya están habituados a amar a los seres humanos el camino hacia dios a través del trabajo el tercer camino hacia dios destinado a las personas activas es el karma yoga el camino hacia dios a través del trabajo el examen de la anatomía y la fisiología del cuerpo humano revela un hecho interesante todos los órganos digestivos y respiratorios sirven para alimentar a la sangre con materias nutritivas el aparato circulatorio distribuye esta sangre nutritiva por todo el cuerpo y mantiene en forma los huesos las articulaciones y los músculos los huesos proporcionan un marco sin el cual los músculos no pueden funcionar mientras que las articulaciones aportan la flexibilidad necesaria para el movimiento el cerebro imagina los movimientos que han de hacerse y el sistema nervioso central los ejecuta el sistema nervioso vegetativo ayudado por el sistema endocrino mantiene la armonía de la víscera de la cual dependen los músculos motores en suma todo el cuerpo con excepción del aparato reproductor converge en la acción la máquina humana escribe un médico parece realmente hecha para la acción el trabajo es la materia prima de la vida humana y el asunto no consiste simplemente en que todos excepto unos pocos tengamos que trabajar para sobrevivir sino en que el impulso hacia el trabajo es más psicológico que económico en su mayoría las personas se tornan irritables cuando se las obliga a permanecer inactivas y decaen cuando tienen que jubilarse ya sean amas de casa compulsivas o grandes científicos como marico a a esa gente el hinduismo les dice que no es necesario que se recluyan en un claustro para encontrar a dios pueden encontrarlo en el mundo de los quehaceres diarios con tanta rapidez como en cualquier otra parte la forma de realizar esto depende de los otros componentes de la naturaleza del trabajador al elegir el camino del trabajo el karma yogi ha demostrado ya su inclinación hacia la actividad pero falta saber si la disposición de soporte es predominantemente afectiva o reflexiva la respuesta a esta pregunta determina si el yogi enfoca el trabajo de manera intelectual o con un espíritu de amor para ponerlo en términos de los cuatro ejercicios de yoga el karma puede practicarse de cualquiera de los dos modos y anana conocimiento o bhakti servicio devoto como hemos perdón hay un salto aquí para las personas de naturaleza emotiva la mejor forma de lograr que el trabajo sea desinteresado es emplear su ardor y afecto en el trabajo y dedicárselo a dios en lugar de a sí mismos el trabajo como camino hacia dios toma un giro distinto para las personas cuya disposición es más reflexiva que emotiva también para ellas la clave es hacer el trabajo de forma desinteresada pero deben enfocar las prácticas de otra manera los filósofos tienden a encontrar más significado en la idea del ser infinito en el centro del propio ser que en la de un creador divino que vigila el mundo con amor de ello se desprende por tanto que su enfoque del trabajo debe adaptarse a su manera de ver las cosas el deber por el deber en sí se convierte en su contraseña los karma yoguis tratarán de hacer una cosa cada vez como si fuese lo único que hay que hacer y una vez hecho hacen lo que sigue con igual espíritu concentrándose por completo y con calma en cada una de las tareas a medida que se presentan pueden resistir la impaciencia la excitación y el vano intento de hacer o pensar media docena de cosas a la vez en todos los trabajos que caen en sus manos ponen la mayor diligencia dado que lo contrario sería dejarse vencer por la pereza que es otra forma de egoísmo sin embargo hecho el trabajo se desentenderán de él y dejarán que las cosas sigan su propio curso los individuos maduros no se resienten cuando se les corrige porque se identifican más con sus seres proyectados en el largo plazo que se benefician de la corrección que con el ser momentáneo que recibe el consejo de 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 forma el yogui acepta la pérdida el dolor y la vergüenza con una ecuanimidad sabiendo que éstas también son maestras cuando el yogui reposa en lo eterno experimenta calma en medio de una intensa actividad como si fuese el centro de una rueda que gira con rapidez permanece calmo emocionalmente calmo aun cuando esté activamente ocupado es como la quietud del movimiento absoluto aunque son diferentes los marcos conceptuales dentro de los cuales las naturalezas filosóficas y afectuosas practican el karma yoga no es difícil distinguir su propósito común ambos están empeñados en una dieta de adelgazamiento radical destinada a que el ego se muera de hambre al privárselo de las consecuencias de sus actos que constituyen su alimento ninguna de las dos prácticas ofrece el más mínimo apoyo al egoísmo nato que el mundo considera una saludable estimación de uno mismo el camino hacia dios a través de los ejercicios psicofísicos debido a las alturas deslumbrantes hacia las cuales conduce el raja yoga se conoce en la india como el camino real raja hacia la reintegración diseñado para quienes tienen una inclinación a la ciencia es el camino hacia dios a través de los experimentos psicofísicos el propósito del raja yoga es demostrar la validez de esta estimación cuádruple del espíritu humano conduciendo al buscador hacia la experiencia personal directa del más allá que reside en el interior para ello se vale de la introversión voluntaria uno de los instrumentos clásicos del genio creativo en cualquier tipo de empeño que aquí se lleva a su término lógico la intención de estos ejercicios es conducir la energía psíquica del espíritu a su parte más profunda a fin de activar el continente perdido del verdadero espíritu por supuesto esto implica riesgos si la aventura fracasa en el mejor de los casos se habrá perdido el tiempo y en el peor la conciencia podrá sufrir una psicosis pero si los ejercicios están bien hechos y dirigidos por un maestro que conozca el terreno el yogui podría integrar las percepciones y las experiencias que tenga y así aumentar tanto el conocimiento como el control de sí mismo con la hipótesis que el raja yoga se propone probar ante nosotros estamos preparados para señalar los ocho pasos del experimento en sí 1 y 2 los dos primeros se refieren a los prólogos morales con que se inician los cuatro yogas cualquiera que emprenda esta tarea de descubrimiento de sí mismo se dará cuenta de que le esperan distracciones dos de las más obvias son los anhelos corporales y la inquietud mental justo cuando la concentración está a punto de comenzar en serio el yogui puede sentir la urgencia de fumar un cigarrillo o de beber agua o pueden cruzarse por su camino resentimientos envidias y remordimientos de conciencia los dos primeros pasos del raja yoga consisten en allanar el camino quitándole toda esta interferencia estática y cerrar la puerta a cal y canto para protegerse de futuras intrusiones el primero implica la práctica de cinco abstenciones la de la injuria la mentira el robo la sensualidad y la codicia el segundo comprende la observancia de cinco prácticas la limpieza la complacencia el autocontrol el estudio y la contemplación de lo divino juntos estos dos pasos constituyen los ejercicios básicos del espíritu humano y son los preparatorios para posteriores estudios más complicados los funcionarios chinos y japoneses que solían practicar en monasterios budistas variaciones del raja yoga sin ningún interés religioso sino simplemente para dar claridad y vitalidad a la mente descubrieron que inclusive en su caso era necesaria una cierta dosis de comportamiento moral para que la experiencia resultara exitosa el raja yoga utiliza el cuerpo aunque en última instancia su objetivo es la mente para expresarlo con más precisión funciona a través del cuerpo para llegar a la mente su objetivo principal más allá de la salud general es evitar que el cuerpo distraiga la mente cuando ésta se concentra este objetivo no es de desdeñar puesto que un cuerpo no entrenado no puede permanecer durante mucho tiempo sin sentir picores y agitaciones cada sensación que registra el cuerpo es un reclamo de atención que distrae del proyecto fundamental el tercer objetivo es eliminar esas distracciones atar con un ronzal y quitarle el camino al hermano asno como llamaba san francisco a su cuerpo lo que se intenta alcanzar es un estado corporal intermedio entre la incomodidad que irrita y perturba y en el extremo opuesto la relajación tan completa que le sume a uno en la somnolencia estos descubrimientos hinduistas para lograr este equilibrio se llaman asanas palabra que suele traducirse como posturas pero que tiene connotaciones de equilibrio y tranquilidad los beneficios físicos y psíquicos de algunas de estas posturas tienen hoy una gran aceptación los textos hinduistas contienen la descripción de 48 posturas meditación de las externa experimentación que se efectúa en este plano pero sólo unas cinco se consideran importantes para la meditación las posturas del yoga protegen al meditador de las interferencias estáticas del cuerpo pero quedan otras actividades corporales que también interfieren como la respiración el yogui debe respirar pero la respiración no amaestrada puede alterar el reposo mental a quienes se inician en la meditación sorprende el grado en que la respiración no amaestrada puede interferirla las irritaciones y las congestiones bronquiales conducen a toser y a tener que limpiar la garganta cada vez que la respiración es demasiado lenta se produce una inspiración profunda que rompe el embeleso y estas irregularidades no son las únicas que interfieren puesto que una respiración normal puede atravesar el profundo silencio de la concentración como una daga haciéndola añicos el propósito de este cuarto paso es evitar esas interferencias mediante el dominio de la respiración los ejercicios prescritos para lograrlo son numerosos y diversos calmo sentado con el cuerpo tranquilo y la respiración regular el yogui está absorto en la contemplación si de pronto rechina una puerta brilla un haz de luz de luna frente a él o zumba un mosquito volverá a este mundo los sentidos se vuelcan al exterior como vínculos con el mundo físico son invalorables pero el yogui busca otra cosa en procura de una presa más interesante el universo interior en el que no debe encontrarse el secreto final del misterio de la vida el yogui no quiere ser bombardeado por los sentidos el paso final de transición en este proceso de desviar la atención desde el exterior hacia el interior consiste en cerrar las puertas de la percepción pero sólo así puede dejarse efectivamente afuera el estrépito que produce la caldera de la fábrica del mundo por fin el yogui está sólo con su mente los cinco pasos citados apuntan a este hecho una a una las interferencias producidas por anhelos una conciencia tranquila el cuerpo la respiración y los sentidos han desaparecido pero aún no se ha ganado la batalla cuando más acaba de comenzar porque el peor enemigo de la mente es la mente en sí aún aislada consigo misma no muestra la menor inclinación a sosegarse ni obedecer los recuerdos las expectativas las esperanzas y una cantidad de ensoñaciones sostenidos todos por los vínculos más débiles e inesperados cercan la mente desde todos lados y la agitan como el agua de un lago bajo la brisa avivándola con reflejos siempre cambiantes y destructivos cuando la mente está sola nunca está quieta terza como un espejo clara como el cristal reflejando el sol de toda vida en una réplica perfecta para 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 que prevalezca esta condición no es suficiente contener los arroyos que la penetran de ella se encargan los cinco pasos precedentes hay que contener los manantiales del fondo marino y reprimir las fantasías así que es obvio que queda mucho por hacer qué sucedería si la mente dejara de ser una pelota de ping pong y se convirtiera en una bola de masa que arrojada contra una pared permaneciese allí hasta que se la cogiese de forma deliberada no aumentaría su poder si se la pudiera mantener así enfocada no incrementaría así su fuerza al igual que lo hace una bombilla de luz rodeada de reflectores una mente normal puede permanecer hasta cierto punto enfocada en los objetos del mundo una mente psicótica no puede hacerlo y enseguida se sume en fantasías incontrolables pero qué pasaría si pudiera desarrollarse un tercer estado mental a distancias iguales por encima de la mente media y por debajo de la psicótica un estado mental en el que pudiera inducirse el enfoque prolongado en un objeto para sondearlo con profundidad este es el objetivo de la concentración el sexto paso del raja yoga la trompa de un elefante que se balancea de un lado a otro cuando camina y busca objetos a ambos lados se quedará quieta si le damos una bola de acero para que la sostenga el propósito de la concentración es comparable enseñar a la mente a fijarse de forma inamovible en el objeto que se le señale cuando todos los sentidos están dormidos cuando la mente descansa cuando el intelecto no titubea ese dicen los sabios es el estado superior el método propuesto para alcanzar este estado no no es exótico solo es duro uno comienza por relajar la mente para permitir la liberación de los pensamientos que es necesario quitar del subconsciente entonces uno elige algo en lo cual concentrarse la punta radiante de una varita de incienso la punta de la propia nariz un mar imaginario de luz infinita en realidad el objeto no tiene mayor importancia y practica el mantener la mente fija en el objeto hasta que va logrando mayor concentración los dos últimos pasos están destinados a profundizar la concentración de manera progresiva en el paso precedente la mente alcanzaba un punto en el que fluía firmemente hacia su objeto pero no perdía la conciencia de sí misma como un objeto distinto del que enfocaba en este paso en el que la concentración se profundiza hasta el punto de la meditación la unión entre ambas es tan estrecha que la separación llega a desvanecerse el sujeto y el objeto están tan totalmente fusionados que la conciencia de sí mismo del objeto individual ha desaparecido por completo en este momento la dualidad del conocedor y lo conocido se resuelve en una perfecta mitad unidad en palabras de Schelling el ser perceptor se integra en el ser percibido en ese momento aniquilamos el tiempo y la duración del tiempo no estamos más en el tiempo sino que el tiempo o más bien la eternidad misma está en nosotros queda el estado final y culminante para el cual debe recordarse el término sánscrito samadhi etimológicamente sam es sinónimo del prefijo griego sin en castellano sin como en síntesis sinopsis y síndrome que significa con adhi se traduce corrientemente como señor equiparable al término hebreo de señor que figura en el viejo testamento por tanto samadhi da nombre al estado en el cual la mente humana está absorta por completo en dios en el séptimo paso el de la meditación la concentración se había profundizado hasta el punto de que el ser desaparecía en su totalidad pues toda la atención era captada por el objeto que se estaba conociendo la característica que distingue el samadhi es que todas las formas del objeto desaparecen dado que las formas son fronteras delimitantes para ser una forma las demás deben ser excluidas y lo que se conoce en el último paso del raja yoga no tiene límites la la mente continúa pensando si es que se puede usar aún este término pero no es una cosa esto no quiere decir que no piensa en nada que esté totalmente en blanco lo que significa es que ha perfeccionado la paradoja de ver lo invisible que la ha llenado con aquello que está separado de todas las cualidades ni esta ni aquella sin forma sin nombre tú ante quien todas las cosas retroceden el primer principio del arreglo floral japonés el ikebana es aprender qué debe omitirse los hinduistas insisten en que éste también es el primer principio que debe aprenderse al hablar de dios el ser humano trata siempre de decir la realidad con palabras y al final se encuentra con que el misterio rechaza su discurso y con que sus sílabas son tragadas por el silencio el problema no reside en que nuestras mentes no sean suficientemente inteligentes el problema es más profundo las mentes tomadas en su sentido ordinario y superficial no son el instrumento adecuado para el intento por consiguiente el efecto es como tratar de sacar agua del mar con una red o enlazar el viento con una cuerda la impresionante oración de shankara el tomás de aquino del hinduismo comienza con la invocación o tú ante quien todas las palabras retroceden la mente humana ha evolucionado para facilitar la supervivencia en el mundo natural está adaptada para ocuparse de objetos finitos dios por el contrario es infinito y es un ser de un orden completamente diferente del que nuestras mentes pueden abarcar esperar que nuestras mentes puedan asir el infinito es como pedirle a un perro que entienda la ecuación de Einstein con la nariz pero esta analogía se torna engañosa si apuntada hacia otra dirección sugiere que nunca podemos conocer al dios abismal los ejercicios de yoga que hemos visto son caminos precisamente diseñados para conocerlo sin embargo el conocimiento a que nos conducen trasciende el conocimiento de la mente racional se eleva a las profundidades oscuras pero deslumbrantes de la conciencia mística la única descripción literalmente precisa del impenetrable de la cual es capaz la mente común es neti neti no esto no esto si usted puede recorrer el universo a lo largo y a lo ancho diciendo no esto no esto a todo lo que ve y concibe lo que queda será dios visto en perspectiva el mundo es en el fondo benigno no tiene ningún infierno permanente ni amenaza con condenas eternas puede ser amado sin temor todo él puede ser amado sus vientos sus cielos siempre cambiantes sus llanos y bosques hasta el esplendor venenoso de la orquídea lasciva a condición de que no se le estropee eternamente porque todo es maya lila la fascinante danza del mago cósmico tras la cual se halla el bien ilimitado que todos alcanzaremos al final no es accidental que la única forma artística que la india no ha cultivado sea la tragedia en suma a la pregunta de qué clase de mundo tenemos el hinduismo responde uno un mundo múltiple que incluye incontables galaxias horizontales incontables gradas verticales e incontables ciclos temporales dos un mundo moral en el cual la ley del karma no se suspende jamás tres un mundo intermedio que nunca reemplazará al paraíso como destino espiritual cuatro un mundo que es maya engañosamente astuto al presentar como permanentes su multiplicidad su materialidad y sus dualidades cuando en realidad son provisionales quinto un campo de adiestramiento en el cual los seres humanos pueden desarrollar sus más altas capacidades seis un mundo que es lila el juego del divino en su danza cósmica incansable inagotable irresistible pero en última instancia beneficioso con una gracia nacida de la vitalidad infinita visita con una con una visita con una